No sé cómo hacerlo, hay una solución, vivo en una gran tensión Y cada día el mundo está más fuerte, demasiada presión Me quería lista pero no lo fui, si las técnicas perdí Es como arrebatar tu ilusión y yo, que ahora van a entrar de mí Te atacarán cuando me entrate, me harán hablar, pues no hay escape Alguien pueda oír, por favor, que me ayude a salir, porque va a ser peor Me atacarán con tu apoyo, entonces papá y luego el novio Habrá nada, no nos va a parar, si te bancas, voy a hacer peor Yo quería esto y hoy me siento mal, si la caída es corta ¿Por qué entrar en una calle sin salida? ¿Dónde estás? Tres cosas Quería esto y hoy me siento mal, si la caída es corta ¿Por qué entrar en una calle sin salida? ¿Dónde estás? Tres cosas Me atacarán cuando me atrape, me harán hablar, pues no hay escape Alguien pueda oír, por favor, que me ayude a salir, porque va a ser peor Me atacarán cuando me atrape, me atrape, me atrape, me atrape, me atrape, me atrape, me atrape Con tres papás, y pego en novio, habrá nada, no nos va a parar, sin que se bancas, y voy a conventar Me atacarán cuando me hable Y a la nada, pues no hay otra vez Alguien pueda oír, por favor Que me ayude a salir Porque más es peor Me atacarán cuando hay odio Son tres guapas y tengo el novio A la nada, no va a faltar Si se vantan de mí, voy a despejar ¡Sopi! 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 ¡Ay, hija, estás bien! ¿Qué pasó? ¡Yo, yo, yo! Tranquila, tranquila, tranquila Seguro andas de sonámbula de nuevo, ¿eh? ¿Sonámbula? ¿Cuánto ha sido sonámbula? Ah, pues aquella vez Cuando no sabías las tablas de multiplicar ¿No recuerdas? Ah, y hubo otra vez también ¡Ya, mamá! ¡No soy una niña!